Así que Virginia Guineyre ahorita va a tiempo extra 5 y 5 Gol en el último minuto, el resultado ahorita está 2 a 2 Así que, si aún no te has suscrito mi canal, suscríbete Levi Velásquez El partido en la final ahorita entre Virginia Guineyre está 2 a 2 Como vuelvo y repito, van al tiempo extra 5 y 5 Así que Virginia Guineyre con Primer se fueron a los penales, a la tanda de los penales En los 100 minutos pues salieron 2 a 2 y ahora sí van a la tanda de los penales Ahí está Carlos anotando quiénes van a ser los cobradores de los penales Y aquí está la barra de Virginia Guineyre como ustedes pueden observar Así que Así que Está orgullosa de su equipo Oh sí, ellas han dado fútbol No puede decir lo mismo del otro equipo No puede decir lo mismo, los árbitros pues tuvieron muchos errores Miró los dos penales que nos anularon Hasta el otro equipo se quedó callado porque miró que era el penal Así son las injusticias del fútbol Por favor etiqueta a la liga y al otro equipo Lo vamos a etiquetar Porque es la verdad Y si grabó los penales que nos anularon también Todos los vamos a subir ahí Así que en verdad Es justo, las chicas han dado el corazón a sudado de la camisa Y este no es el resultado El resultado de hace rato se hubiera dado si hubieran pintado bien los árbitros Sí, tiene razón Nosotros somos testigos de todo lo que estamos haciendo Todo el mundo que está aquí miró que nos anularon dos penales Todo El que diga que no, es hipócrita o es ciego Sí, tiene razón Así que vemos a Carlos también que ya Venga la que estaban jugando, necesito que la que estaban jugando Venga Ya sabes cuál es mi portaseña Él Así que ya va a empezar la tarde de los penales Empieza el equipo de Empieza el equipo de De Dreamers La número 19 que es Stephanie Y eso va para jugar Vamos, estamos listos Estamos listos Así que ahí viene la Emily A tirar su penal La zurda como muchos la conocemos Ahora empieza Ahora ya continúa tirando Segundo penal Virginia United La portera hace su movimiento Y Gol de Virginia United Y así está celebrando la barra de Virginia United Así que Ahora el equipo de Dreamers Segunda tiradora de Dreamers Catalina con el número 5 Gol de Cata Ahí sí está la barra de La barra de Dreamers Así que ahora Segunda tiradora del equipo De Virginia United Lo va a tirar la número 20 Margarita Golazo de Margarita Así lo celebra Margarita Y la barra también De Virginia United Viene la número 20 Tercera tiradora de Dreamers Lo que es la guanacita Pues la guanacita Le tardió para afuera Va frustrada Diciendo sus malteadezas Pero sí lo tiró para afuera Así que continúa La tercera tiradora De Virginia United A Catherine Con el número 12 La verdad es que Pues a nadie creo que le gusta Perder un penal Y pues la guanacita De jugadora de Dreamers Lo tiró fuera Así que ahorita Así que ahorita Catia acomoda el balón Le cortó a Catia Atajó la portera Como ustedes pudieron ver Ahora le toca la celebración Al equipo de De Dreamers Viene la jugadora De Virginia United Ingrid Ingrid con el número 23 Vamos a ver en qué resulta El penal de Ingrid Acomodó su balón Y empieza Golazo de Ingrid Golazo Así celebra Virginia United El gol hecho por Ingrid Así que viene la número 7 Pues no sabemos el nombre De ella Pero Natalie creo que se llama Y acomodó el balón Y Vamos a ver Cómo le sale el tiro A Natalie Lo falló Lo falló Así que Así celebra Así que Fátima Va a ser la cobradora Del quinto penal De Virginia United Este Han fallado dos penales Es lo que es Dreamers Y ahora va Fátima De Virginia United Si ella lo hace Se gana Se gana La tanda de penales Ganó 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 Ganaron Ganaron Bien Bien Ganaron Felicidades El equipo De Virginia United Así ganan Las campeonas Así son las campeonas Así Virginia United Está celebrando Su gana Es fácil llegar aquí Pero Virginia United Pero no ha conseguido Bien Bien Felicidades Felicidades ¿Quiénes somos? Espera Espera ¿Cuál está la más importante? La más importante Vamos Venga Venga Suri Suri La mamá La mamá De nosotros De nosotros Venga Venga Camila Camila Mami Ven Vamos ante Suri Mejor Aquí está Suri Ya En una pata Yo también Yo 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 La barra Katia Venga Katia Borra La barra Todos La barra Tejani Corre Tejani 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 Vamos los pies medio Men Dos pies medio Tejani No hace Ok venga Venga Virginia Yo traigo el canal Coach Carlos Carlos Los carnets Los carnets Los carnets suyos Tejani Guarda los videos Aquí Ahí anda Ahí está Ahí está grabando Ahí está grabando Acá Todos los Venga Venga Dios Sabe Lo que hace Merecido Merecido A la una A la dos Y a las tres Y Quienes Somos Virginia Yunaida Virgenia Yunaida Yunaida Así que como pudieron observar Virginia Yunaida Placa ¿Qué se siente venir desde lejos a ser campeón? Ay, 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 siento Yo no voy a hablar Es que iba a valer la pena Pero me siento Ay, no sé No puedo ¿Cuántas horas de vuelo fueron para acá? Una hora y media Una hora y media Pero valió la pena Gracias a Dios Gracias a Dios Salió bien Nadie salió lastimada Sobre todo Sobre todo Ok, Dios Salió bien Gracias flaca Por sus palabras Que disfruten la final Que disfruten el gane Que disfruten Ceci 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 ¿Qué se siente de ser campeona? Pues feliz ¿Feliz? Sí ¿Dieron todo en la cancha? Sí, todito Que bueno Ceci Felicidades Gracias Así que se lo merecía Sí Bueno Ceci Gracias por sus palabras Pero vamos a ir allá Sí, van a ir allá A agarrar los trofeos No se lo van a quitar Ey, no se quiten el uniforme Prenda el ba Prenda el ba ¡Prenda el ba! ¡Prenda el ba! ¡Prenda el ba! ¡Hot! ¡Ring out! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí ¡Vice! ¡Primíselo! ¡Felicidades! ¡Estuvo bueno! ¡Gracias! ¡Que vayan allá dice! ¡Carlo! ¡Que vayan allá dice! ¡Allá! Así que venimos con la próxima grabación donde les está entregando los trofeos.